El primer torneo internacional de ajedrez Doñigüe 2014 Logras ver partidas que realmente te impresionan y se te quedan grabadas en la mente A nivel nacional de Arica Punta Arenas Para mí es un orgullo que José Pedro juegue ajedrez, el juega de los 6 años Cinco jugadores destacados de Sudamérica Apoyarlo hasta donde él pueda llegar y él quiere llegar más arriba todavía O sea, los amigos del ajedrez son amigos para toda la vida Si tú logras anticiparte bien al rival, el rival también va a tratar de hacerlo Pero el que mejor anticipe el futuro va a ser el que se va a llevar la partida Y en la vida es un poco lo mismo Si tú logras anticipar bien tu futuro vas a tener éxito Y también en ese sentido te puede ayudar el ajedrez Si uno quiere jugar tiene que estudiar voluntariamente Y eso va a ayudar bastante porque al hacer uno lo que uno disfruta No va a ser como tiempo empleado, sino va a ser como tiempo que uno lo empleó para divertirse, compartir Entonces, principalmente eso de que le guste Y el ajedrez es una lista más que permite que Doñigüe tenga un plus, tenga un plus diferente Sobre todo con un torneo internacional El mensaje a todos los padres es que siempre tengan en cuenta que Los hijos van a ir por el camino que uno le indique Y creo que, no me equivoco, a que juegue ajedrez y se interiorizan ajedrez El torneo resultó un éxito Estamos ahora finalizando esta actividad en donde convocó a más de 110 jugadores Y una gran cantidad de apoderados y técnicos Los cuales han estado muy contentos con la disciplina Y la organización que tuvo esta actividad El torneo de la ciudad 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 de la